Hola, hola a todos, muy buenas tardes, frías tardes, al menos acá en Córdoba hace mucho frío supongo que por allá donde estén ustedes también está frío y bienvenidos a esta duodécima emisión de Los Vivos del Rincón siempre estoy a punto de decir del rincón, que son Los Vivos del Rincón hola Vero, se acaba de unir, bienvenida, te comí un mate hola Kevin, hoy vamos a tener, les voy contando ni más ni menos que el señor Horacio Elizondo que en breve se va a estar uniendo y le vamos a tratar de preguntar lo que más podamos no solamente de su carrera como árbitro, perdón sino de todo lo que está haciendo hoy en la Asociación Paraguaya de Fútbol de su trabajo como director de árbitros le vamos a estar contando de estas nuevas reglamentaciones de las modificaciones que se está haciendo al reglamento vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible a lo que nos pueda contar Horacio pero ya saben, como dije en todas las difusiones no vamos a hablar de Sisu no, pero tal vez a quién le importa, había hecho a Zidane en una final del Mundial nadie, ni a Sisu le debe importar la estatura del partido así que bueno, vamos a estar hablando con él hola Flores ahora, hola Jero a ver, sí Jero si no lo hago mal hola Kevin así que vamos a esperar un minutito que se una hola Lau, Fortunato, ¿cómo estás? eh... que se una entonces Horacio y vamos a estar charlando con él hola... de Alvarado cuéntenme si hace mucho frío donde están vamos a ir charlando un ratito de otras cosas mientras esperamos al señor Elizondo como siempre me pido un desastre eso no va a cambiar y mientras tanto también les cuento que el viernes va a estar eh... una... la fundadora de las pioneras con nosotros así que también va a ser un... un honor poder charlar con ella cerrar la semana con ella eh... disculpen voy a leer me llegó un mensaje a ver, a ver... por si es Horacio ahhh... disculpen, no no, no es Horacio ah, es que me llegó un... que está al vivo del rincón me llegó a mi cuenta de Insta este... bueno, como les decía va a estar entonces Lucila Sandoval eh... pasado mañana a las 8 de la noche eh... disculpen también estoy un poquito congestionado mucho frío acá en Córdoba hoy estuve... en la mañana hacían 3 grados bajo cero y un frío muy húmedo así que... estaba cruel sé que en algunos lugares del país llegó a ser 16 grados bajo cero eh... pero bueno, vayan contándome vamos a... charlando un ratito de... cómo está el clima ahí donde están ustedes sé que hay varios de Buenos Aires no sé si todos son de allá eh... a ver... me llegó otro mensaje disculpen respondo más que nada por si es... este... elizando con... para decirme que no se puede conectar o algo por el estilo no vaya a ser cosa que... a ver... disculpen, disculpen... mmm... ahí le estoy diciendo... a ver... mmm... mucho frío... sí, Ibero... mucho frío... muchísimo frío... ahí le estoy avisando que estamos... quizás le está esperando que me conecte por mi cuenta personal y por la cuenta del RICONA así que le estoy avisando... mucho frío... mucho frío... sí... no sé... ayúdenme a estirar... pregúntenme algo... cuéntenme algo... yo voy leyendo... mientras tanto le voy comentando con respecto a la cuarentena acá... ¡ahí! ahí está... se unió... eh... entramos en fase de distanciamiento social así que en Córdoba arrancó la actividad... de bares, restaurantes... parece que se va a activar un poquito más... vamos a ver qué es lo que sucede... esperamos que no se tradu... no se... esto no se traduce... no se llegue a traducir a contagios... a ver Horacio si te puedo sumar a la transmisión... ahí está... ahí te estoy enviando la solicitud... eh... a ver si podemos... sumarlo entonces el isondo... aguardemos, aguardemos... ahí te envié Horacio la... la solicitud para que puedas... unirte a la transmisión... a ver... esto de... las redes sociales... parece que no... pero tampoco es lo mío... no pudo unirse... a ver... vamos a tratar de nuevo... a ver... dice que no te podés unir... fíjate si vos me podés enviar a mí la solicitud... para sumarte a la transmisión... porque... me está... denegando la... la solicitud que yo te envío... a ver... a ver... a ver... mientras tanto... sí... a ver... te la mando de nuevo... no... dice que no podés unirte... fíjate si vos me podés enviar a mí la solicitud... y ahí... quizás sí... a ver... bienvenido... ui... bienvenido... ascenso... sonic... te la estoy enviando por acá... por el... por la opción que te da... este... el mismo... instagram... no... no me la deje... perdón... no me deja enviarla... fíjate si me la podés mandar vos... por favor... qué raro... pero bueno... este es... instagram en vivo... así que hay que... hay que adaptarse... como digo... la frase mágica... el... el tiempo en TV es tirano... vamos a ver... no... no nos están pudiendo conectar con Horacio... andale... eh... me estás viendo... hola Horacio... eh... fijate vos si me podés mandar la... la solicitud a mí para unirte... y... y a ver si a mí me llega el pedido y te sumo... porque no me está permitiendo enviártelo... por ahí vi también que se unió Nahuel... hola Nahuel... a ver... hola Sebas... no... no sé qué pasa... no, no me deja mandar... vamos a seguir intentando... no... vamos a depender que a vos te permita enviarme la solicitud a mí... porque no estoy... no estoy... hola José... a Toscano también le mandamos un saludo... a ver... porque no... no hay forma... qué macana... a ver... no... no hay forma... no, no, no... no estamos teniendo suerte... a ver Diego... si estás ahí... vos que la tenés más clara con las redes... capaz que nos podés... iluminar... encima se me lavó el mate... a ver... encima se me lavó el mate... encima... encima... vamos a ver... con la luz... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... no... no... no me deja... a ver si DIL se puede conectar... dice DIL que te desconectes... el colacio... y te vuelvas a conectar... a ver si ahí nos permite... a... a ver... 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 vamos a esperar un ratito más... a ver... Esa es la opción que te... La solicitud que te mande, porfa Porque estaba probando a ver si a otro usuario le podía enviar No, no te veo, Gracia, la verdad Vamos a hacer una cosa Me desconecto yo y me vuelvo a conectar Y ahí vamos a intentar de nuevo A ver si podemos La finalizo este vivo y empiezo otro Hasta luego A ver ahí, si podés A ver si A ver ahora Ahí me está diciendo que sí Ahí sí, ahí te tiene que llegar Ahora hacer la solicitud Ahí estoy Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maru? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte Todo muy bien ¿Cómo está el frío allá? Acá está fresco, este es un país de 35-40 grados Ahora está un poquito más Más fresco, está haciendo unos 14-16 Imagínate que de los 40 grados Están acostumbrados Los paraguayos están con 3 camperas 2 gorros de lana, guantes Porque la diferencia climática es muy grande Y ellos sienten mucho más el frío Cuando verdaderamente está Para nosotros está fresco, digamos Pero para ellos está Está muy frío Escucho Pero encima debe ser húmedo ¿Cómo? ¿No? Debe ser muy húmedo Es húmedo Sí, es húmedo Es húmedo con calor Es húmedo con frío Mucho más Más húmedo que Buenos Aires Que Buenos Aires es húmeda Pero acá es un clima mucho más tropical Y verdaderamente Cuando hace frío y calor Se siente más Se siente más Y a vos, ¿cómo te está tratando La cuarentena en Paraguay? Bueno, hace poquito volviste de Argentina Que estuviste incluso unos días en cuarentena Por precaución Sí ¿Cómo estás? Estuve en cuarentena 14 días No se lo recomiendo a nadie Porque estar en una habitación Solito 14 días Sin poder salir La verdad Que te tiene que agarrar fuerte Porque si te agarra Medio grande Normalmente Te puede tumbar Te puede tumbar Y sobre todo Te estoy teniendo en cuenta Que estás en una habitación Que ahí tenés la vacina De alcohol Detergente Esponja Patito Todo te tenés que hacer Todo te tenés que hacer vos Tenés que limpiarte la habitación Tenés que lavarte la ropa Lo único que te traen Es la comida En una bolsita de plástico Que te dejan en una mesa Te golpean la puerta Agarrá la bolsita Y ahí termina Y ahí termina la historia Y en esos 14 días Te hacen dos hisopados Este Y si verdaderamente dan negativo Te dejan salir Si no Seguís Seguís adentro Tuerte ya Hace un poco Ya hace dos semanas Que Que terminé esa cuarentena Y Ahora bueno Ya Estoy en el trabajo La verdad que Estamos a full Porque Nosotros Este viernes No El otro viernes Ya se reanuda el torneo acá Así que Corriendo contra reloj En muchas cosas Detalles ¿No? En la línea general Todo estuvo armado Porque jamás paramos Desde que se decretó La cuarentena Seguimos entrenando Con muchos foros De análisis De video Todas las mañanas Cada mañana Parte física A la tarde Mindfulness A la noche Este No lo dejamos A los árbitros En ningún momento Que se relajaran Porque sabíamos Que en algún momento Íbamos a volver Este Y Y estar No a punto Pero estar listos Y sumarle ahora Eh El campo ¿No? Que patieron Ese timing Un poco En el campo Sumarle La Todo lo que es El trabajo Del simulador De VAR Porque nosotros Acá en esta liga Usamos Usamos VAR Que se pierde El timing también Así que bueno Estamos entrenando Todo eso Ya hace dos semanas También Ellos se sometieron A A Hizopado A dos Hizopados Ya llevan Negativos Todos Por suerte Acá Se les hace Un hisopado Cada diez días A todos Los jugadores Técnicos Árbitros Instructores Absolutamente A todos Así que bueno Esperando Esperando Que se alargue La carrera Claro Me imagino Que va a ser Un trabajo Muy arduo No solamente Por el tema De preservar La salud Y cuidarse De todo lo que es El public Sino Lo que decía Lo que me decía Recién El trabajo Este Para no perder El timing En la parte Emocional Psicológica Estar tantos meses Fuera Del ámbito Real Que se tiene En el trabajo Debe ser Un peso Hace unos días Charabamos Con Laura Fortunato También Al respecto De esto Cómo se trabaja La parte Psicológica De la cuarentena Con el trabajo Arbitral Claro Por eso Nosotros Desde que se decretó La cuarentena Nosotros venimos Trabajando con un cuerpo De psicólogos Hace tiempo Y cuando se decretó La cuarentena Instalamos La disciplina Mindfulness Que nos parecía Lo más correcto Porque justamente No solamente Volver a la vitraja Atrás de un árbitro Hay un ser humano Que también Sufrió la cuarentena Que sufre La economía En los puestos De trabajo Hicimos mucho Mucha hincapié En eso De eso Están muy acostumbrados A trabajar Con los psicólogos Así que De ese lugar Vino Nos vino Bárbaro Porque encima Esta vuelta Al fútbol Es en una cuarentena Cerrada ¿Por qué cerrada? Porque Tanto los jugadores Como los árbitros De la casa Al entrenamiento Al entrenamiento A la casa De la casa A la competición Y de la competición A la casa No pueden hacer otra cosa No pueden salir A ningún lado Y eso que Paraguay Ustedes me dirán Bueno, pero Nadie sale a ningún lado Pero acá en Paraguay Está mucho más abierto Que en Argentina Acá está abierto Los shoppies Están abiertos Los restaurantes Estamos en fase 3 De una cuarentena Inteligente Estamos tratando De pasar a la fase 4 Que sería Ya Casi Casi normal Siempre teniendo Todos los cuidados ¿No? Porque En sí Y en líneas generales Vos vas a ver Cada negocio De chiquito a grande Por ejemplo En Asunción Todos Todos Tienen para Lavarse la mano En la entrada Si no te lavas la mano Hay una persona Controlando Que te lave la mano Que llama la atención Y te dice Levanten las manos Y después Te aplican el termómetro Con la temperatura En todos los negocios Por más que sea Un almacén de barrio Esa Esa es una ley Que no No se puede No se puede Violar Y después El tapabocas Y el estalzamiento social Todo eso Que ya sabemos Pero se respeta Rajatabla Esa cuestión Inclusive En estos últimos días Hubo algún Algún Contagiado más Pero Estamos Acá 2.500 Contagiados Desde que empezó La pandemia Y creo que 25 muertos Es decir El número Es muy chiquito Si bien Somos más chiquitos Que la Argentina Con 7 millones De habitantes Pero La verdad Está Está muy bien Controlada La epidemia Acá Si Con respecto A los números Están muy bien Realmente Se ven las noticias Cotidianamente Que están trabajando Muy bien El tema Del COVID Allá Han tomado Como corresponde Con la seriedad Que corresponde Tanto a nivel Estado Como a nivel Población Si Yo creo que En eso Fueron muy Conscientes Esta es una sociedad Bastante Más conservadora Que nosotros Y quizás Desde ese lugar Son más temerosos Entonces Como son más temerosos Cuando vos Es como que Sacás más Tu instinto De supervivencia Y no Y no Y no querés caer En tener Por ejemplo En este caso COVID Yo creo que eso Los ayudó mucho En cambio Nosotros somos más desafiadores Nada Que va a pasar Esto pasa Esto No pasa nada Yo soy joven A mí no me va a agarrar Hagamos una fiesta No, basta Llegamos 30 días de cuarentena Se acabó Esta sociedad No reacciona así No es porque esté bien O porque esté mal Son diferentes formas de ser Y Como todas las cosas En la vida La vida es una moneda Y tiene cara Tiene dos caras Una cara Y la otra seca Así que De eso se compone Es decir Quizás sea un déficit Para otras circunstancias Y para otras Ser de determinada manera Sea Por lo que te Una virtud Sí, claro Sea una fortaleza Exactamente Bien Bueno Ya vamos a ir A todo lo que estás haciendo En la Asociación Paraguaya De fútbol Y todo lo que es Tiene que ver con las modificaciones Esto que me estuviste comentando En la previa Los videos Que me mandaste Que está realmente muy interesante Pero antes de adentrarnos En estos cambios Quería preguntarte ¿Cómo tomabas En tu época de actividad El momento En el que vos Cobrás algo Dentro de la cancha Y Esto genera Tanta repercusión Incluso cuando estás todavía Dentro de la cancha Por ejemplo Que un equipo O un lanchado de un equipo Te va a recriminar Y la otra no Porque Por decirte un penal Hay alguien que va a estar Va a salir favorecido Por el penal Y hay un equipo Que va a salir perjudicado Más allá de si la falta Estuvo bien o no cobrada ¿Cómo se lidia Dentro De un partido En los niveles En los que vos trabajaste Estamos hablando Que dirigiste mundiales No solamente Primera división ¿Cómo lo maneja El árbitro Para que esa presión No le afecte En el resto del partido Sí Yo creo que En líneas generales Me voy a salir Del arbitraje Yo creo que Es una forma de vida Que vos tenés que ir Llevando Yo creo que estamos En la vida Para tratar de ser felices Y tomamos decisiones Todos los días Para tratar de ser felices A veces nos sale Y a veces no nos sale A veces estamos alegres Y a veces Estamos tristes Porque bueno No pudimos cumplir Los objetivos O los resultados Que esperamos No se desearon Yo creo que Partiendo de esa toma De decisiones Hay una base Una piedra fundamental En la toma De decisiones Que es muy importante Que son los valores Los valores Que estuvimos aprendiendo Que nos fueron formando En la familia Que nos fue Incultando la sociedad Y eso es Hace que Uno tenga Ciertos valores Y ciertos principios Ahora De ese piso De valores Con el techo Que sería la toma De decisiones ¿Cómo uno Ese piso Con ese techo? Como si estuviera Construyendo una casa Hay un pilar Muy importante Que creo que es El conocimiento Todo el conocimiento Que vamos adquiriendo En nuestra vida Y sobre todo El conocimiento Específico En este caso Del arbitraje Después hay Todo una Una columna Digamos De Una segunda columna Le podríamos agregar A esa casa Que tiene que ver Con Todo lo Todo lo El nivel De atención Y de concentración Que vos podés tener Que es lo que Llamamos comúnmente Lucidez mental Ah, que es lúcida Esta persona A veces lo decimos Pero no sabemos bien Qué quiere decir Lucidez mental Es la capacidad De atención Y concentración Que puede tener una persona A la hora de reaccionar O tomar una decisión Y un tercer Pilar Muy importante Es la inteligencia emocional Mi capacidad De Autocontrolar Mis emociones Y cómo equilibrar Ese estado emocional Fijate vos Que recorrimos Tres pilares Si yo soy una persona Que tengo muchos Conocimientos Pero indudablemente No puedo Equilibrar O controlar Mi mundo emocional Mi inteligencia emocional Hace que mis índices De atención Y concentración Bajen Por lo tanto Todo lo que sé No lo voy a poder Esplayar de toda la manera De la mejor manera Entonces Creo que esa es La piedra fundamental Es el gran desafío Que tiene toda persona Pero en este caso El árbitro De justamente Cómo controlar Esas emociones Cuando vos decías Por ejemplo Sabés que con unos Vas a quedar bien Y con otros Vas a quedar mal Justamente El epicentro Es que toda Esa catarata De cosas De quién vas a quedar bien Que vas a quedar mal Qué dirán de vos Qué no dirán de vos Son las que tenés Que abstenerte Pero primero tenés Que aprender Cómo es Esa cantidad De estímulos externos Te movilizan a vos A partir de ahí Hay todo Un aprendizaje Indudablemente Llega un momento Que dirigís un partido Por más importante Que sea Pero Es como Es como Estar paseando Por la capital federal O en una plaza Así Así de normal O sea Es Ya está Digamos que ya se construye En el momento De ejercer el arbitraje Ya vas con esa Se construye en parte Se construye en parte Creo que una parte Tenés construida Pero Es como Es como tener la casa Viste Hecha Toda por afuera Pero tenés que hacer Los interiores Tenés que poner Los azulejos Tenés que poner El baño La cocina Los muebles La pintura Digamos que estás A 50% El otro 50% Lo tenés que construir Bien Acá te Te mandan saludos Te mandan Preguntas Dejame que te las Quiero transmitir Willy Serpa De Brasil Hola William Te pregunta Si considerás Que Néstor Pitana Es un buen árbitro Si Claro que si Claro que es un buen árbitro Ya lo ha demostrado Tanto en el ámbito local Continental Como mundial Quizás más En el ámbito internacional En el ámbito local Quizás no No se lo considera Por todo lo que es ¿No? Pero si Lo ha demostrado Te dije La final de un mundial La puta Bien Federico Valle Te dice Que te dejó Un mensaje Privado Gracias Mariana Que es una amiga Mía Que además Es psicóloga Dice que es excelente Todo lo que estás contando Todo lo que estás diciendo Muchas gracias Y te preguntan Por Lunati ¿Qué te parece Lunati? No Lunati Yo creo que Mejor Quien puede hablar mejor De Lunati Es el propio Lunati No voy a emitir Una opinión Sobre Lunati Y te preguntan ¿Por qué tenés barba? ¿Por qué tengo barba? Bueno Llegó un momento De mi vida Que Que me dejé la barba Me gustó Se quedó Ya estoy más abuelito Ya tengo Una nieta En cualquier momento Llega otro nieto más Mis hijos Tengo hijos De 24 No A ver 26 A 14 Tengo 4 hijos 26 20 18 Y 15 Va a cumplir en octubre Tiene 14 ahora Este Así que bueno Ya es hora De parecerme Al abuelito De Heidi Bien Dice Miguel Escobar Hola director Y tenemos Carlos Sosa Dice un gran abrazo Para Brasio Excelente Profesional Y persona Abrazo grande Te pide Dejame Saludarlo en especial Es un Un gran Gestor emocional De La ciudad De Paraná Él articuló Muy bien Todo lo que Lo que La ciencia Dura La contabilidad La abogacía Con las habilidades blandas Que justamente Tienen que ver con toda la inteligencia emocional Es un combo Es un combo muy Muy interesante Así que Los invito A que lo busquen Por Instagram Hace poquito Sacó un libro Que se llama Líder 360 Que se lo recomiendo También que lo lean Es muy muy interesante Porque tiene un lenguaje Muy sencillo Muy práctico Le habla Al gerente O al CEO De una empresa Y lo va a entender También Doña Rosa Que va a comprar La papa Todos los días La verdulería Bien Bueno Ahora en breve Vamos a seguir con los saluditos Por el momento Vamos a dejarlo Uy No sé que toqué A ver si hago lío Te quería consultar Volviendo a todo el tema Obviamente El arbitraje Decía antes De poner la transmisión En conjunto Que querías exprimir Todo lo que es información Pero también Al mismo tiempo Me da curiosidad Otras cuestiones Ahora que estás Afuera del verde césped Vos seguís trabajando Con el fútbol Pero ya no dirigís Sí ¿Cómo ves Todo lo que Que se cuestiona Alrededor del arbitraje Incluso con el VAR Se le sigue siendo Se sigue cuestionando Las decisiones Que toma El árbitro Independientemente Porque Te pongo un ejemplo Desde arriba Le avisan Desde el VAR Le avisan Al árbitro Que tiene una potencial mano Por ejemplo El árbitro Va en la mina Y decide que no Y se lo cuestiona ¿Cómo ves vos Desde tu lugar De persona que hoy Trabaja para el arbitraje Esto y cuál crees Que es la forma En que se tiene que corregir El error que haya Si es que lo hay Mirá No sé si errores hay Claro que hay errores Son seres humanos Los árbitros No piensen que somos robots Así que Desde ese lugar Siempre va a haber Va a haber errores Lo importante del VAR Es ajustar la línea De intervención El VAR Tiene que intervenir Cuando el árbitro Cometió un error O no vio algo Pero que vos Yo Y todos los que están Mirando por acá Estemos de acuerdo Que se comió Por ejemplo Un penal O que cobró mal Un penal Para eso está hecha La herramienta La herramienta está hecha Para no terminar El día lunes Con las polémicas Antes del VAR Uh, tal equipo ganó Con un gol En fuera de juego Tal equipo perdió Porque le dieron mal Un penal Tal equipo Bueno Lo que vino a intentar Evitar el VAR Justamente es eso Es Es Extraspolar Y sacar Esas grandes Polémicas Después hay situaciones Que son grises Y que algunos lo han interpretado De una manera Y otros de otra Pero el VAR Tiene que ser blanco o negro Es o no es Y la función del VAR Es encontrar una evidencia Contundente Una prueba Este Para decirle al árbitro Está muy bien Con lo que cobraste O decirle No Andá Te voy a mandar Un free review Un chequeo En la pantalla del campo Porque Tengo evidencia Para mostrarte Que te equivocaste Así de claro Tiene que ser el VAR Porque si el VAR Entra en interpretaciones grises Y el árbitro ¿Cómo se ponen de acuerdo El VAR y el árbitro? En primer lugar Debe haber una línea Una línea de faltas En el campo También muy clara Cuando el árbitro Pita grises Viste que los jugadores Se ponen nerviosos Se descolocan Como diciendo Esta sí Esta no Qué falta Qué no es falta Yo no lo entiendo A este árbitro Pero cuando el árbitro Es muy claro A la hora de sancionar Y dice Bueno Esto es blanco Esto es falta Y esto es negro Esto no es falta Los jugadores rápidamente En 10-15 minutos Entienden La vara de faltas Que vas a marcar Y la vara de faltas Que vas a marcar En el campo Es muy importante Buscar una vara alta Porque el VAR Cuando encuentra Alguna evidencia O algún roce No va a entrar Porque si estamos Sancionando faltas claras No estamos sancionando Rocecitos Choquecitos ¿Por qué? Porque el fútbol Es muy importante Entender el fútbol Porque si no entendemos El fútbol Estamos en problema El fútbol tiene Faltas Tiene contacto Por Propios de fuego Roce por Propios contactos de fuego Y tiene choques Ahora Si vos metes Todo eso En un mismo combo Y todos son faltas No Error Hay contactos Productos de fuego Hay choques Hay fricciones Y hay faltas Entonces Es muy importante Trabajar eso Porque para Se pasaba 75 Falta de promedio Entre 30 y 35 Falta de promedio Terminamos el año 2009 Con 24 faltas ¿Por qué Trabajamos todos Y se jugaba No llegaban a 50 minutos De tiempo neto Terminamos con 54 minutos De tiempo neto Hoy Antes de la cuarentena Las primeras ocho fechas Estamos No llegamos a las 20 Falta A las 15 faltas Por partido Estamos en 57 Y pico minutos De tiempo neto Casi Estamos jugando tiempo neto Estar con un fútbol Un poco más lento Es más lento Pero con mucho volumen Y ahí el arbitraje Puede otorgar algo Muy importante No solamente Porque los jugadores También tienen que tener Una actitud Para ese lado ¿No? Pero si el árbitro Se adquiere Cobrar una pequeña cosita Que el juego Cada rato Y agilizar los procedimientos No tardar 4 horas Que a mí me pones Un equipo libre Si uno agiliza todo eso Probablemente vamos a ver Un fútbol más Más rápido Más atractivo Con menos faltas Con menos interrupciones Y con más juegos Que en definitiva Lo que pasa es todo Y el arbitraje De este jugador Puede Bueno Clarísimo el concepto Está muy bien explicado Además Creo que Es lo que vos decís Tiene mucho que ver Con entender el fútbol Como juego Como disciplina No podés pretender Que cualquier roce Sea cobrado falta Porque el fútbol Es un deporte de contacto Entonces Tenemos que empezar A entender A nivel general No entenderlo Sino a aceptarlo Porque me parece Que está esta cuestión También de que Si lo hacen a mi equipo Es falta Pero si se lo hacen Al contrario no Bueno Esto Perdón No se te escucha Ahí me escuchás Ahora sí Sí El hincha Siempre va a ver El arbitraje Con corazón de hincha A hincha no le interesa Que vos seas Un árbitro justo Lo que le interesa Es que le pites Cosas a favor No importa si está bien O está mal Pero que se la pite a favor Y no le pites Cosas en contra El sentimiento Y el reaccionar Del hincha Es ese Después quizás Cuando pasó el partido Está más frío Pasan dos o tres días Dice Ah Este árbitro Tuve un buen arbitraje O este árbitro no Por más que ganemos Hayamos ganado No, no, no No me gustó Pero eso viene después Digamos que El fútbol En general Y por eso es tan rico Y es tan polémico Porque esa Es administrar emociones Y administrar emociones No es fácil Este Como Inclusive Nos vamos a otro Elemento muy importante De juego Los sponsors La publicidad También Ellos también juegan Con toda esa parte Emocional A veces Si por ejemplo Una marca De ropa Deportiva Que banca Un club Que es sponsor De un club Indudablemente Si sale campeón Va a vender Un montón de ropa Ahora si no sale campeón La gente no va a comprar ¿Por qué? Porque está Emocionalmente Está defraudada Que creyeron Que iban a salir campeones Y bueno La venta baja Entonces Administrar emociones Es complicado No es fácil Clarísimo De nuevo Los conceptos La verdad que Me quedaría escuchándote Que disertes vos solo Y intervenir Mucho menos De los que estés Interviniendo Porque me da gusto Escucharte Ahora vamos A tu actualidad Y a tu trabajo Como director de árbitros En la Asociación Paraguaya De fútbol ¿Hace cuánto Ya que estás trabajando allá? Yo empecé a trabajar El 6 de enero En Reyes Del 2019 Es decir Que llevamos Un año y medio Hay otro argentino Más acá ¿Quién está? El año A fines del 2019 Traje al instructor Pablo Silva De la Argentina Que trabajaba En la AFA Porque empezamos Con todo el tema Del VAR La parte inicial De entrenamiento Y de preparación De cuatro meses La hizo Carlos Torres Ustedes se deben acordar Un árbitro Que era pelado Bueno es muy chica Pero los que tienen Más miedo Se deben acordar Y le hicimos con él Y después Él ya no podía Entonces Contratamos Le robamos A la APA Pablo Silva Y lo trajimos acá Para Paraguay Que trabaje con nosotros Así que Como bien dicen En Paraguay El manejo El manejo del arbitraje Paraguay Esa es la mano De dos curepas A nosotros Lo dicen A los argentinos Nos dicen curepas Piel de chancho Así que bueno Hay dos curepas Acá en Paraguay En el arbitraje Estuvimos Bueno Estuvimos Mirá Estuvo Horacio Para los chicos Que están viendo Compartiendo videos Que contienen Las modificaciones Reglamentarias Que se estuvieron haciendo Yo a través De mi Instagram Personal También los estuve Compartiendo Pero me gustaría Que más o menos Nos cuentes Horacio De qué se trata Las modificaciones Aunque sea Dos o tres Como para ir entrando En materia Sí Primero déjame aclarar Que es piel de chancho Piel de chancho Es de la historia De la famosa Guerra de la Triple Alianza Los argentinos Venían a caballo Y se cubrían Las piernas Como huemes Se acuerdan Con cueros Bueno Con piel Con esa piel de chancho Para que La gran vegetación Que había No lastimara Las piernas Y los caballos Por eso nos quedó Nos quedó curepas Así cuenta la historia Por otro lado Todo lo que es La modificación De la regla de juego Ya lo hemos atacado Hace un mes atrás Con un video Muy técnico Muy lindo Que diseñó Pablo Silva Que le fue transferido A los jugadores Al cuerpo técnico Y que después Ellos preguntaban A ver si tenían Alguna duda Muy muy bueno Pero ahora buscamos Con estos videitos Que vos tenés Un poco Hablar en general Hablarle fácil Y rápido A la gente A dicha Sobre todo Que es el que más Nos interesa Que sepa Las modificaciones En la regla de juego Que vaya a la cancha O que lo mire por televisión A la cancha No va a poder ir ahora Pero Que sepa De qué se trata Entonces Tratamos de idear Algo Rápido Simple Que no lleve Mucho tiempo Dividir todas Las modificaciones En 10 videos Que son las más importantes Para que pueda Para que puedas Comprender Y que se pueda Enganchar En ver ese video Las modificaciones En la regla de juego Tienen que ver Mucho con Con la regla 12 En primer lugar Con la mano Por primera vez En la regla Aparece algo Que los hábitos Ya hacían Porque era una directriz Que tenían Que es Separar el hombro Del brazo Muchas veces Ustedes habrán preguntado Y los hinchas En general Le pego en el hombro ¿Es parte del brazo O no es parte del brazo? ¿Es hombro O es brazo? Y los hábitos Siempre cuando la pelota Pegó en el hombro Nunca sancionaron Porque el hombro No es parte del brazo Entonces ahora Está aclarado Por primera vez En la regla de juego Bienvenida sea Y se entiende Que el brazo empieza Justo por debajo De la axila Acá sería Exacto Viste donde termina El deltoide El triangulito Este El músculo Bueno Ahí Pero Rápidamente Surtieron Las personas Decían ¿Y qué pasa Si le pega La pelota Un poco En el hombro Y un poco En el brazo? Indudablemente Si le pega En el hombro Y en el brazo En ambos lados Se va a sancionar Mano ¿Por qué? Porque pegó En el brazo Hay una parte De la pelota Que pegó En el brazo Si no El hombro Sería demasiado Demasiado extenso Eso fue un cambio El otro cambio Es La mano involuntaria Del delantero Viste que Veníamos viendo Hasta no hace mucho Hasta antes de la cuarentena Que los árbitros Cuando veían Una mano involuntaria En ataque No importa en el lugar Si terminaban En gol Si terminaban Pum Y estaban Y a otra cosa ¿Por qué? Porque estaban en ataque Ahora la regla Por un concepto Que dice Que tiene que ver Inmediatez La mano involuntaria Del delantero Se va a cobrar Cuando Se conceda un gol Se cometa un gol Con la mano O O Hace una oportunidad Clara Para convertir un gol Es decir Un jugador Que se encuentra Con el arquero O un jugador Que tiene Un defensor Y un arquero Es decir Próximo A convertir un gol Entonces Esa cuestión De inmediatez Se le ha agregado A la regla Es decir Que ahora Si hay Si hay una mano involuntaria Y hay varios pases No se ve sancionada Si hay una mano involuntaria Y la pelota Recorre mucha distancia Tampoco se ve sancionada Después Exactamente O sea Que le toque Y patee al arco Por ejemplo Una cosa O Que la toque con la mano Y tenía un jugador Para gambetear Y patear al arco ¿Me entendés? Que hay una gran posibilidad De De convertir un gol Ahí hay que sancionar Eso sería inmediato Después está Se le agregó algo Que Que comúnmente no pasa Que es cuando el arquero La toca dos veces Con la mano Y es sancionado Por un tiro libre indirecto Ahí se le pone Antes se sancionaba Un tiro libre indirecto Y nada más Es decir Un arquero Comete una infracción Por segunda vez Con la mano Por ejemplo No sé Tocó la pelota Con la mano La largó Después la levantó De nuevo con la mano Entonces el hábito Le sancionaba Un tiro libre indirecto Y ahí terminaba Ahora le pusieron Un concepto táctico Si el arquero Comete ese tipo De infracción Pero el árbitro Entiende De que había Un ataque prometedor Debe Aparte de cobrarle Tiro libre indirecto Amonestarlo Y si el árbitro Entiende Que con esa Con esa infracción El arquero Evitó una oportunidad Manifiesta de gol Lo debe escuchar Así que ahora Tienen Un acompañamiento Táctico Y disciplinario Ese tipo de infracciones Cometidas por el arquero Después se le agregó Algo que no estaba Que es La posibilidad De amonestar A un jugador Que en un bote a tierra Todos saben Que los jugadores Tienen que estar A menos de 4 metros No pueden estar Más cerca De 4 metros Cuando el árbitro Otorga Un balón a tierra O un pique Como comúnmente Lo conocemos Y si el jugador No guarda Esta distancia El árbitro Está autorizado Ahora para amonestar Antes abatía Ahora Pueda amonestar Está habilitado Para amonestar Otro cambio También Interesante Es Que antes El árbitro Antes De mostrar Cobraba una falta Importante Cerca del área Y si el árbitro Iba a amonestar O expulsar El equipo No podía reanudar Tenía que esperar Que el árbitro Termine con el procedimiento De la tarjeta Para después Patear el tiro libre Este Y seguir con el ataque Ahora no Ahora los equipos Pueden jugar rápido Y esto es muy importante Pueden jugar rápido Por más que el árbitro Piense Que lo iba a amonestar O lo iba a expulsar Deja jugar rápido Porque tiene una oportunidad Clara de gol O un ataque prometedor Interesante Quieren jugar rápido Los deja jugar Y cuando termina la jugada Los amonestan O lo expulsan En el caso de la expulsión Va a ser muy raro Pero Puede haber Puede darse Así que puede sacar Las tarjetas después Antes lo tenía prohibido No podía hacerlo Sabes que esta última regla Que me comentas Me genera otra pregunta Y es que pasa Si el jugador Que iban a expulsar Participa Determinantemente En un gol No No porque estamos hablando Del otro equipo Que es el que juega rápido El equipo que recibió La falta Y que no va a recibir Una tarjeta ¿Me entendés? No pero Ponele Entiendo eso Entiendo Pero si por alguna circunstancia El jugador A expulsar Participa Ya sea de un gol a favor O un gol en contra De una jugada determinante No, no Tenés que asegurarte Que no haya una participación No sé Que el jugador expulsado Haya Que vos vas a expulsar Haya quedado Contado Jueguen rápido ¿Me entendés? Ah, ok Y ese jugador no cuenta Ahí Ahí tiene que ver mucho La inteligencia del árbitro Mucho Está bien Pero Es muy raro Que se den una expulsión Porque Es inmediato Esto es más para una amarilla Aunque lo pueden hacer Para una roja Pero es más para una amarilla Afianzando Sí, perdón No, dale No, es que me da la sensación Que todas estas reglas Bien aplicadas Van a ser un juego Mucho más dinámico Que puede llegar Hasta los 60 minutos De juego De tiempo neto De juego Más Si se aplican Realmente A eso apunta Y después tenés Y después tenés otra Que es muy importante Hay dos más Va a dejar correr Y no va a amonestar A este jugador Porque quiso evitar Un ataque prometedor Pero no lo logró Entonces no va a ser Merecedor De esa tarjeta Lo mismo Para una oportunidad De manifiesta de gol Quieren evitar Que un jugador Haga un gol Pero no lo evitan En ese caso No va a ser expulsado De jugador infractor Pero sí va a ser Amonestado Porque Viola Una regla Y después otra Interesante También es Cuando los partidos Se definen Por tiro de punto De penal Todos los jugadores Que fueron Amonestados Y advertidos Durante el partido Y el tiempo Suplementario A la hora De tirar Definir un partido Por tiro de punto De penal Queda todo blanqueado Va todo a foca cero No corre mal Las amarillas Y no corre mal Las avertencias Si la roja Si fuiste expulsado En el partido No podés No podés Incluso si Esa amarilla Te Supongamos Que es una Una semifinal O un cuarto de final Y esa amarilla Te deje afuera Del siguiente partido Igual Ese penal Lo vas a poder patear Si fuiste amonestado O advertido Exactamente Si se define Por tiro de punto penal Sí Pero viste Que lo único Que se define Por penales La mayoría Son las finales Este Los otros partidos Como bien Vos decís Un cuarto de final Una semifinal Puede darse Este tipo De definiciones Y esa tarjeta Que tuvo en el partido Le sumará Para cantidad De tarjetas De los partidos Que traía A futuros partidos Pero dentro Pero dentro De ese partido No va a correr Para definir Nada más Para El momento Que vas a Definir Todas estas Perdón Lo que pasa es que Creo que ya Con un leve delay Te piso Disculpame No es mi intención Sí Y hay otra Que es muy importante Que es En un penal Cualquiera Común En un partido Durante un partido El arquero Cuando atajaba Y se adelantaba Inclusive con el bar Que mira Milimétricamente Si se adelanta O no Lo amonestaba El árbitro Ahora no Ahora si ataja Ese penal Y se adelanta El árbitro Lo va a vertir Si lo vuelve A repetir Si lo va a amonestar Si vuelve A repetir Que se vuelve A adelantar Lo va a amonestar Pero la primera vez Solamente lo va a vertir Esas son En líneas generales Las modificaciones Más importantes Es decir El penal Lo volvería a patear Se vuelve a patear Pero sin amarilla En primera instancia Exacto Todas estas modificaciones Son para Lo que es El fútbol paraguayo O se va a Se va a extender A lo que Digamos Todo con Mebol No Esto es Para todo el mundo A partir del primero de julio Como todos los años Se pone de manifiesto Lo que si después Cada federación Puede pasar Es Si opta O no Porque tiene un torneo Que ya comenzó Viste Si cambiar la regla de juego En el medio del torneo No está muy bueno Pero en cambio Ahora nos ayudó Porque tuvimos todos Separate Así que ahora Podemos reanudar Un torneo Ya con estas modificaciones Y no demorarlas Para el año que viene Te llevo un poquito Más al terreno Quizás de De hincha No sé si sos hincha De un equipo No te quiero comprometer No es el punto Pero vos siendo árbitro Esto también se lo preguntaba A Laura Fortunato El otro día Porque ella bueno Estuvo Trabajó Le tocó Arrancar con No arrancar Sino Participar del mundial de Francia El mundial femenino Le preguntaba Cómo vivió ella Que estaba en la cancha El 3 a 3 de Argentina Con Escocia Tan histórico Para nuestra selección Te pregunto a vos En tu rol En tu rol En tu papel de hincha Estábamos 3 a 0 abajo Sí Íbamos 3 a 0 abajo Y en 20 minutos Lo empatamos Y creo que si duraba 5 minutos más El partido Lo ganábamos Estaban destruidas Estaban destruidas La selección mentalmente Fue un partidazo La verdad Muy emotivo Cuando estás como hincha Cuando estás mirando La selección Por ejemplo A nuestra selección Siendo árbitro Cómo manejas tus reacciones O dejas que salga el hincha Y te olvidás un rato Que sos árbitro O tenés el temple De siempre tratar De analizar en frío De mirarlo Desde tu postura Arbitral Y lo que pasa Que tenés un defecto De profesión En primer lugar Por más que juegue Tu país Estás mirando al árbitro Hay un defecto De profesión Que no te podés salir De ahí Es analizar El árbitro Analizar el juego Porque los hábitos También dan muy Si bien los hábitos Tienen sus propias Técnicas, tácticas Y estrategias También Ellos saben mucho Hoy Saben muchísimo Los árbitros De tácticas Y estrategias De los equipos Un montón Y te podés analizar Todo eso Por supuesto Que la parte emocional Está Pero te volvés En una persona Muy Muy medida Este Por supuesto Que vas a gritar Un gol Pero No No hay hinchismo No hay nada Porque Esta profesión Desde ese lugar Te va templando Imaginate vos Que Sobre todo En el ámbito internacional Cuando tenés Muchos mundiales O muchos eventos Dirigidos en el exterior Vas vos Y vas tu selección Sobre todo Que nosotros Somos un país Como la Argentina Que va a casi Todos los mundiales Juveniles Mayores Juegos Olímpicos Copa América Está siempre presente Y bueno Vos tenés que aprender Que En esos eventos Tu selección Tiene sus objetivos Y vos tenés los tuyos Y vamos por caminos distintos Le decías Antes de empezar El evento Que tenga mucha suerte Pero vos vas por los tuyos Y querés estar Y querés estar En una final Y querés estar En un partido importante Los muchachos Y las muchachas Que se arreglen Que cumplan su objetivo Yo voy a tratar De cumplir el mío Así que es Es como que Te envolvés Y te metés En la competencia arbitral No la competencia De equipo Está bien ¿Cómo hacen Los árbitros En tu caso Quizás yo Yo generalizo Porque Porque sos árbitro Pero es siempre individual ¿Cómo hace Un árbitro O cómo Haces vos Cuando Dentro de una misma jugada Ahora no porque está En la actividad Cobras algo Inmediatamente Por alguna razón Te convencés Que estuvo mal cobrado ¿Cómo lo trabajás Mentalmente? Te hice una pregunta Similar a la que te hice Al principio Pero Para que No afecte Tu trabajo Tu performance En el resto Del partido Que no cargues Con esa No quieras Quizás Hacer como Un Este Equilibrar La balanza Como La verdad Me da mucha curiosidad Si tienen Esa autocrítica En el momento Quizás la dejan Para después Para que no vuelva Pasa en otro partido ¿Qué trabajo Haces O así es En realidad Te voy a contar En mi caso particular Porque cada uno Tiene un manejo particular De esos tipos de situaciones Si en un partido Te das cuenta Que te equivocaste Y rápidamente Te das cuenta Lo corregís Es decir Pité este penal Y Y el asistente Te llama Por ejemplo Vos querés Te ver una falta Y el asistente Te llama Y está súper convencido De que el jugador Se tiró Que no hay ningún roce Nada Y vos pitaste el penal Pero no estabas 100% convencido Quizás estabas 95% Y te faltó Un 5% Que no viste Corregís Rápidamente Ahora Si sancionás algo Y vos ves que te protestan Mucho los jugadores Y el público Y eso A veces puede ser Por una cuestión Que no le gustó Lo que pitaste Independientemente Si está bien o está mal Y otras veces Vos ya Con Con el entrenamiento Dirigiste altos partidos Te das cuenta Me parece que Me parece que no Me parece que la pifié Pero bueno Yo estoy convencido De lo que vi Punto Sigo Y otra cosa Yo soy de la época No soy tan Tan audiovisual Como en esta época En la época Que dirigía yo Pero ya asistía El celular Ya venían los mensajes Me parece que Lo mejor que podés hacer Es apagar todo Artefacto tecnológico Que tengas a tu alcance De que llegas Hasta la cancha Hasta que salís ¿Por qué? Porque una de las Características De un ser humano Es compensar Porque nosotros Entendemos en el fútbol Como la compensación Como algo negativo Pero La compensación No tiene intención No es ni positiva Ni negativa Si de repente Yo tengo cuatro hijos Y voy con tres chupetines Hay uno que le va a faltar Un chupetín De alguna manera Voy a tener que Compensarlo a él Al que me falta O dividir los tres chupetines En partes iguales Para que los cuatro Tengan algo Algo parecido Entonces De ese lugar No se ve tan negativa Por eso La compensación No tiene intención La intención Se la da a uno Ahora Justamente Vos tenés que ganarle A tu mente Que tu mente No te juegue Una mala pasada Entonces tenés que Tomar todos los recaudos Cero tecnología No me digan nada A mi sumo Lo único que queda En el vestuario Es hablar con los asistentes Y decir Che, ¿cómo vieron esto? ¿Qué les pareció? Y a mí me pareció penar A mí no Bueno, listo Pum Salimos ¿Por qué? Porque vos siempre Necesitas Vaciar tu mente Vaciarla De cuestiones personales Antes de un partido Mucha visualización Inclusive con las cosas Que te van pasando En un partido Para que no se te llenen Justamente De cosas que puedan Contaminar tus decisiones Continuamente Vas limpiando Vas limpiando Y vas limpiando Y si decís Bueno Ya está Ya tomé la decisión No puedo volver atrás Ya ha pasado No puedo hacer nada Con eso Asumiré Si fue un acierto O un error Y me enteraré Después del partido Durante el partido No quiero saber nada No me digan Nada A lo sumo Alguien te puede decir No sé Un jugador Cuando salís Al este tiempo Te dice Escuchá Me vimos por la tele Que no fue penal Bueno Yo estaba convencido De que fue penal Punto Y ahí terminó Por más que digan Lo que digan Tu fortaleza Tu fortaleza Tu visión Si la pulsión Si la pulsión Era o no era Si las amarillas Estaban bien puestas Si controlaste Y conduciste Bien un partido Si te posicionaste Bien en el campo De juego Bueno Esos son todos Pases de gol Goles Atajadas Salvadas En términos de arbitraje Es lo mismo Bien Bueno Ahora se tengo ya La última preguntita Te vamos a dejar Descansar Momento No vamos a hablar De lo que te dije Que no íbamos a hablar Ok Me muero de ganas Pero vos No los medios No la gente Mañana se cumplen 14 años Si Lo sé No la gente Vos Horacio Elizondo ¿Cuál sentís Que fue el momento Épico O cúlmine De tu carrera Vos Tenés que definir Tu carrera arbitral Con una jugada De un partido Puntual ¿Tenés Una imagen En mente? Primero te la voy a definir Con un evento Que fue el mundial A línea general De haber abierto Y cerrado el mundial Dirigir 5 partidos La primera vez En la historia A nivel mundial Que se daba eso Digamos que Ese fue Lo más Lo más relevante Y lo más movilizante Por otro lado Eh Y después creo que Todas las jugadas Que tuvimos En todos los partidos El nivel de acierto En ese mundial Fue Terrible Porque en todos los partidos Tuvimos jugada Desde el partido Inagural Del 4 a 2 Entre Alemania Y Costa Rica Otero y García Aciertan muy bien Dos habilitaciones De Costa Rica Que terminan en gol Después pasamos a Estoy hablando De las jugadas Más importantes Después pasamos A República Checa Y gana Y gana Gana Un penal Y expulsión De un jugador Por oportunidad Manifiesta De gol Después En China Suiza También un gol Que Otero Levanta Yo lo hago bajar Y hago seguir Porque el pase De un defensor No es un delantero Después vamos A Inglaterra A Portugal La expulsión De Rooney Se termina definiendo Por penal La expulsión De Rooney A los 15 minutos De primer tiempo Y después Vamos a A la final Y nos encontramos Con un A los 5 minutos Con un penal A favor de Francia Que patea a Zidane La pelota pica y sale Que si entró Que no entró Convalidamos el gol La pelota no había entrado Después García Anula un gol A Italia Por fuera de juego Y después viene La expulsión de Zidane La verdad Que fueron Muchas jugadas De mucha calidad En cuanto a Dispensión De resultados Y ahí Tuvimos Tuvimos Un 100% De acierto Quizás en otras cosas Más chiquitas Nos habremos equivocado Pero Digamos que Lo más importante Acertamos Yo creo que Todo el conjunto De esa jugada El mundial en sí El conjunto De jugada En ese mundial Si tuviera que señalarlo Como Lo más épico Sería eso Hay otras cosas épicas Pero esa me parece La más La más sustancial Una preguntita más Y ahora te dejo Es Argentina es Una fábrica De jugadores de fútbol Eso yo creo Que no tiene Cuestionamiento Es un semillero mundial ¿Por qué Crees que A nivel arbitral No Llegamos A quizás A exportarnos Sino a sobresalir Tanto como a nivel Jugadores Cuando Está en nuestra esencia Es como que El argentino Más allá de que Te puede gustar Quizás después O no desarrollarlo El fútbol El fútbol convive Porque quizás A vos no te gusta Pero a toda tu familia Sí Y ves fútbol Entonces somos Una sociedad Muy futbolera Pero a nivel arbitral Nos cuesta destacarnos No tenemos Está tu caso En su momento Valdazzi Bueno Pitana Sin ir más lejos Pero Es como que A nivel arbitral Somos mucho más criticados De lo que Quizás Tengamos La posibilidad De ser Porque Como te digo Mamamos fútbol Desde el que nacemos ¿Por qué ¿Por qué pensás Que se da esta cuestión? Bueno Habría que hacer Un simple ejercicio Que Argentina Tuvo dos árbitros En dos finales De un mundial A ver cuántos Países en el mundo Reúnen esas condiciones En primer lugar Dato muy interesante Yo creo que A nivel internacional A la Argentina No Es potencia Siempre estuvo A nivel futbolístico En general Incluyendo los árbitros A nivel local Quizás Es más Es más difícil Porque El argentino Tiene una cultura De cuestionar Absolutamente todo Eso es una parte Positiva Para algunas cosas Y para otras Es negativa No pasa en el fútbol Pasa en el arbitraje Pasa en la política No pasa como sociedad Esta actitud De desafiar De ser transgresor De Ah, yo me la sé toda Creo que eso Hace Sobre todo En un país De que tengo Uso de razón Más que vivir Tratamos de sobrevivir Nos han enseñado A sobrevivir Más que a vivir Y yo creo que la idea Es enseñar a vivir No a sobrevivir Pero Eso nos ha dado Una fortaleza muy grande Imaginate vos Cuando Perdón, Horacio Disculpa Me quedan 20 segundos Y se te va a cortar El concepto Es una lástima Esa trituradora De carne Hace que afuera Sea Mucho más De lo que sos Pero bueno En tan poco tiempo Es muy difícil Vamos acá para la próxima Dejame saludar A toda la gente Que estuvo ahí Atenta A saludarte a vos A agradecerte Que no decaigan Con